Si supiera lo que pasa mira cuando va caminando Esa muchacha me sofoca, es que me está enamorando Y si supiera lo que pasa mira cuando va caminando Esa muchacha me sofoca, es que me está enamorando Mira como me mira esa muchacha cuando camina Mira como anda esa muchacha caramba Mira como me mira esa muchacha cuando camina Mira como anda esa muchacha Esa nena tiene un swing que me mata Esa nena va que goza cuando anda Ella sabe que algo nota cuando su cuerpo desata Porque baila que provoca, porque es bella y arrebata Esa nena tiene algo, algo que a mi me fascina Será su precioso cuerpo o la forma que me mira Mira como me mira esa muchacha cuando camina Mira como anda esa muchacha caramba Mira como me mira esa muchacha cuando camina Mira como anda esa muchacha Esa nena tiene un swing que me mata Esa nena va que goza cuando anda Esa nena va que goza cuando anda Ella sabe que algo nota cuando su cuerpo desata Porque baila que provoca, porque es bella y arrebata Esa nena tiene algo, algo que a mi me fascina Será su precioso cuerpo o la forma que me mira Mira como me mira esa muchacha cuando camina Mira como anda esa muchacha caramba Mira como me mira esa muchacha cuando camina Mira como anda esa muchacha Hey, dueño de swing Tranquilos, en diferente Mira como me gusta la gente Mira como camina ella Mira como camina esa muchacha Si de sabor se trata Si de sabor se trata Aquí estoy yo Díselo, circo, díselo Con los dueños del swing Tranquilos e indiferentes Mira como me mira esa muchacha cuando camina Mira como anda esa muchacha caramba Mira como me mira esa muchacha cuando camina Mira como camina Mira como anda esa muchacha Mira como anda esa mucha caramba Gracias.